El primer paso para conseguir un empleo es que tu hoja de vida se mueva en los lugares indicados y el portal que te ofrece con Penalco Antioquia es uno de ellos. Registra tu hoja de vida en cinco sencillos pasos. Primero ingresa a www.serviciodempleo.gov.co y haz clic en acceso a buscadores y regístrate. Recuerda debes contar con correo electrónico para poder ingresar. Segundo comienza a diligenciar tus datos, información personal, de contacto, experiencia laboral entre otros. Recuerda revisar muy bien que la información esté correcta y que sea verificable. Tercero en la parte donde te preguntan por tu entidad prestadora recuerda seleccionar con Penalco Antioquia. Cuarto así con todo el cuidado vas a revisar que toda la información que ingresaste en tu hoja de vida esté diligenciada de forma correcta. Quinto, ahora sí postulate a la vacante que más te interese y a la que consideres que tiene las competencias necesarias. Consigue ese empleo que tanto sueñas. Estos y otros tips que tenemos para ti te ayudarán a acercarte un poquito más a esa meta.